Muy buen domingo, arrancamos con la otra campana, 10 y 5 de la mañana, de este domingo 15 de marzo del 2020, estaba anunciada lluvia para estas horas en nuestra ciudad capital y en gran parte del territorio, pero hasta el momento no pasa nada, se quedó en eso, en un amague, en un intento, está soprando una brisa, no te digo fresca, pero más o menos, así que algunos nos decían entrar a la radio, ya con este tiempo seguro que no va a llover, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos por LT7 Radio Provincia de Corrientes, AM900, LT25 Radio Guaraní de Curuzú, Coatiá, y desde Formosa, 92.5 y 99.5 FM Espacio. Hoy tenemos la grata visita en estudios del doctor Eduardo Tassano, intendente de la ciudad de Corrientes. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Bueno, un gusto tenerte. Sabemos que el trabajo tuyo, de la municipalidad y de todos los funcionarios en general, es doble, ¿no? Porque tenemos dos preocupaciones, no solamente en Corrientes, sino en la región y en el mundo. Hay una epidemia que se llama dengue, y una pandemia que se llama coronavirus, pero vos sos médico, así que vas a saber explicarnos en principio la diferencia y qué podemos hacer ante esto que preocupa. Bueno, hablamos de epidemia cuando se constata un aumento del número usual de casos que hay en un determinado lugar o región o zona. Eso pasa con el tema del dengue, que hubo un pico de detección de casos positivos. Y, bueno, la pandemia es lo mismo, pero declarado a nivel del mundo. Eso fue hecho por técnicos de la Organización Mundial de la Salud, que le dio el carácter de pandemia a esto del coronavirus. Y, bueno, nosotros estamos trabajando en ambos frentes. El gobernador, en los primeros días de la semana, sacó un decreto declarando la emergencia y la alarma. Por los dos, estos dos elementos, al cual adherimos en el primer momento y, obviamente, estamos trabajando en conjunto, no sólo en el área de salud, sino en todas las áreas pertinentes. Vos sabés que el gobernador fue uno de los primeros, según tengo noticia, que habló de la posibilidad de suspensión de las clases en la provincia. Y se espera de un momento a otro que esto suceda, pero en el orden nacional. De manera tal que el presidente de la Nación sacaría un decreto en las próximas horas suspendiendo las actividades áudicas en todos los niveles, ¿no? Sí, la última reunión, aparentemente, con todos los ministros de Educación, la posición era continuar con las clases. Así que, bueno, vamos a esperar esto nuevo que me estás diciendo vos. Claro, es tapa hoy de algunos diarios, inclusive algunos portales y algunos canales de televisión, ya dan por hecho esta situación, pero oficialmente no hay nada. Sí, se presume que en una reunión en primeras horas de la tarde de hoy, nuevamente del Gabinete de Salud con el presidente, y bueno, surja ya la confirmación oficial. Yo, particularmente, con lo que conozco del tema, me parece una medida acertada, al igual que las reuniones sociales, con eventos determinados, como 15 años, cumpleaños, casamientos. No sé cuál es tu opinión sobre el particular. Sí, nosotros tratamos de manejarnos con datos ciertos, porque el hecho real también es que, no sé el número exacto hoy, pero ayer en Argentina había 31 casos. Sí. Se habían ya tomado las medidas de las fronteras, que eso quizás fue un poco tardío. Y los visitantes que hay en Argentina no son tantos como por ahí puede haber habido en Italia o en España, que son lugares de turismo mundial de primera línea, y que ellos sí mantuvieron abiertos mucho tiempo después del estallido en China, ¿no? Que dicho sea de paso, aparentemente está controlando. Así es. Así que, bueno, es difícil porque también no es que Argentina... Lo que se está intentando es bajar el pico del impacto que se produzca, y por eso todas las medidas. De todas maneras, realmente se dicen muchas cosas, y desde el punto de vista científico yo estoy siguiendo y es como que hay dos campanas, ¿no? Y una de ellas dice que hay demasiada alarma, que sí, que hay que tener los cuidados, la prevención, pero no llegar al terror. En Argentina estoy hablando, ¿no? De acuerdo a las condiciones. Así que realmente es un tema difícil, es un tema difícil. Si se aislan las personas que viajan, si se bloquean, si hacen las correspondientes cuarentenas estas de 14 días, creo que se acota mucho el control, y que obviamente que los casos que está habiendo, todavía yo entiendo que pocos, están relacionados con esto, con personas que ingresaron sin control y con personas que los rodearon. Pero no con todo lo que los rodearon, sino con muy pocos. O sea, es muy difícil esa decisión. Yo creo que, como es una situación inédita, también hay muchas dudas, ¿no? Y eso también hace más difícil las decisiones. No hay algo científicamente contundente y concreto que diga por esta razón. Entonces, ahí es donde yo creo que se discuten y surgen las diferentes opiniones. Estamos dialogando con el intendente de la Ciudad de Corrientes, el doctor Eduardo Tassano. Él, obviamente, además de intendente, es médico. Por eso nos detenemos para hablar de la epidemia del dengue, de la pandemia del coronavirus, antes de ir a lo más específico, si querés llamarlo de esa manera, que es la acción directamente municipal, obras públicas y demás. Me llama la atención, Eduardo, cómo en resistencia aquí nomás estamos unidos por el Paraná y por el puente. Hay varios casos de coronavirus y en Corrientes no hay ninguno, ¿no? Siendo una pandemia, ¿cómo que hay una barrera? ¿Esto está hecho deliberadamente desde el Ministerio de Salud? ¿Es una suerte, una casualidad? No, no, en el Chaco está comprobadamente... Se comprobó que, bueno, vino una persona del exterior y tuvo contacto con mucha gente. Fue la que falleció, ¿no? No, no, no. Una profesora de humanidad, algo así, no recuerdo bien. Y a partir de ahí parece que se desencadenaron varios casos. Entre ellos me parece el contacto con este profesor. A su vez, el fallecimiento fue en una persona de edad que tenía enfermedades concomitantes, defensas muy disminuidas, que es, bueno, el lugar donde es más peligroso. Obviamente que te dicen una persona fallecida y eso enciende muchas alarmas, pero en este caso también tenía enfermedades graves concomitantes. De todos modos, esto pasará en algún momento con algún costo más o menos elevado, pero lo importante, Eduardo, no sé si vos coincidís conmigo, es que tenemos que ir cambiando los hábitos culturalmente, tenemos que comportarnos de otra manera, ¿no? Porque cuando golpea una enfermedad, como la influenza en su momento, el dengue también hace un par de años. Bueno, bueno, eso es así. Creo que eso va a llamar a una fuerte reflexión y a un aprendizaje también de toda la comunidad. Y ahí dijiste influenza. Y más ni menos este es un virus como esos, ¿no? De influenzas. Y recordemos que en el mundo hay muchísimos casos de fallecimientos por año de muerte, por gripe, por influenza. También, y eso muchas veces no se da a conocer tanto, ¿no? Y hay como epidemias en diferentes lugares y en eso estamos acostumbrados. Lo que pasa es que acá alarmó mucho lo de China, después el hecho que sean tantos países, en poco tiempo y eso fue lo que hizo declarar el tema de la pandemia. Vamos al tema del trabajo del día a día. Sí, como no. El intendente. Eduardo Ossos, conocido por los vecinos. Estás permanentemente en la calle, hablando con ellos. Te solemos ver, la gente comenta. Esto creo que es un plus a tu gestión, ¿no? Porque hay algunos por ahí, no te digo intendentes, pero funcionarios que se encierran, están detrás de su escritorio, con el teléfono, operando desde ahí, ¿no? Pero no hay como estar en el territorio, ¿no, Eduardo? No, sí. Nosotros orientamos mucho nuestras acciones a los barrios. Y a veces los vecinos se dan cuenta y a veces no. Ayer, por ejemplo, hicimos toda una recorrida donde a veces saludamos a los vecinos y a veces analizamos técnicamente el tema y seguimos. Y analizando todo el esquema de calles de tierra, donde estuvimos en muchos barrios, donde se recuperaron muchas calles, donde se les hizo, como se dice, una reparación. Estuvimos en el San Roque Este, estuvimos en Víctor Colas, estuvimos en la zona de Molina Punta, estuvimos en la zona de Pirayuí, en el barrio Montaña y, bueno, estamos pudiendo ver los avances en todos esos lugares a men de las obras y las cosas que se están haciendo. Este tema de las calles de tierra es muy importante para los vecinos porque en Corrientes hay más de 5.500, 5.900 están diciendo. Así que hay que mantener eso y ayer, por ejemplo, estuvimos. Y a veces por ahí bajamos, conversamos con los vecinos, seguimos. Estamos permanentemente con ellos y tratamos de orientar muchas actividades a los barrios. Y en el tema de este, del mantenimiento, de la infraestructura, hay a veces muchos problemas antiguos, desagües, conexiones de pluviales que faltan, así obras no tan grandes que hemos estado concentrándonos y haciendo en los barrios. También limpiezas de canales importantes como el Canal 4, el Arroyo Santo Domingo, el Canal Dumas, que son muy importantes a la hora de las lluvias y de las inundaciones. Donde se vierten muchos residuos, mucha basura de todo tipo y que obstruyendo los canales nos trae muchas complicaciones. Tengo tres mensajitos, vamos a ir leyéndolos. Olga, una vecina del barrio Cremonte, pregunta por las fumigaciones. Sí, eso es un trabajo que viene asociado al tema dengue, en el cual, en primer lugar nosotros, no es que anticipándonos, sino que simplemente siguiendo, el dengue está hace varios años, ¿no es cierto? Siguiendo esa línea tratamos de hacer un descacharrado semanal en los diferentes barrios. Con mucho éxito y cada semana, todos los jueves, muchos vecinos ya habrán visto en muchos de sus barrios que se hizo ese operativo, dejan sus cacharros en la puerta y después nosotros los levantamos y llevamos. El tema fumigación, concretamente, es un tema que se hace cuando se detecta un caso en la ciudad de Corrientes, es donde más casos de dengue hubo, hay, y en diferentes barrios, está diseminado, digamos. Entonces, cuando hay un punto que aparece un caso, se bloquea, entre comillas, se bloquea el lugar y ahí se fumiga, se habla con los familiares del infectado, se los estudia a todos y se fumiga. Entonces, estamos fumigando en diferentes puntos. Esta acción es comandada por el Ministerio de Salud de la provincia, que es la rectora del tema este, y nosotros, obviamente, trabajamos en conjunto, normalmente ellos hacen el bloqueo y la fumigación, y además de eso, en este momento debe haber cuatro equipos de fumigación que están trabajando permanentemente ante casos que aparecen y en lugares que tenemos que ir o que es obviamente claro que son lugares de posible sitio de la larva. Así que, en eso seguimos con todo. Obviamente, no podemos fumigar toda la ciudad al mismo tiempo, pero en el mismo momento, pero estamos trabajando en diferentes puntos. Dos mensajitos más, José Amarilla, del barrio Laguna Seca, dice que está escuchando el programa y que la palabra del Intendente Tassano le lleva a tranquilidad. Eso está bien, es importante eso. Tenemos que, estamos todos muy, volviendo a las epidemias y pandemias, estamos todos muy preocupados, hay que actuar con preocupación, tomar las medidas preventivas, pero no paralizarse ni asustarse, porque hubo varias pandemias en el mundo y tenemos que, como se dice, tenemos que juntarnos para superar esta situación y hacer caso a lo que nos dice. Claudia Caballero, del barrio Centro, muy conforme con la difusión y la ayuda al vecino por parte de la municipalidad para la recolección de cacharros, etcétera, es lo que hablaba recién. Sí, en eso, Rubén, también es una tarea de tiempo, de concientización y de tiempo. Además, el otro día estábamos analizando por qué hay tantos cacharros. La gente no saca, ¿no? No, pero además de eso pongámonos a pensar en los últimos 30, 35 años, cómo aumentó el consumo y la compra de un montón de cosas. Entonces, eso hace que en todas las casas tengamos miles de cosas que no usamos más y sumado a eso, bueno, los patios que a veces hay que controlar y buscar esto de las pequeñas acumulaciones de líquido donde pueden estar las larvas de los mosquitos. Muy bien, Eduardo, se suma a este diálogo, ya está con nosotros mi co-keeper, Gustavo Ojeda. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, y una pregunta muy puntual al Intendente. No sirve como justificación de que haya llegado tarde, pero tiene un motivo que yo creo que es el déficit de todas las administraciones municipales desde Horacio Papini en 1983 a la fecha. Qué memorioso este hombre, ¿eh? 45 minutos en Laguna Seca esperando el ómnibus con un grupo importante de personas, 45 minutos, por eso llegué tarde. La gente preocupada, la ciudad está vacía, yo entiendo, es domingo, tenemos el dengue por un lado, el coronavirus por otro lado, pero yo creo que yo salí a las 9 de mi departamento, Cazadores Correntino y Medrano, 9 y 10 para estar a tiempo, y con reloj 45 minutos, el ómnibus, tal vez habría que preocuparse también en otro tiempo en eso, porque es una queja permanente, los días domingo, los días franco, el monopolio de servicios de transporte de corriente. Por eso digo, no es un problema actual, es un... Yo recuerdo la frecuencia horaria muy correcta, si se quiere decir allá, cuando el doctor Gómez, el famoso Luli Gómez, era intendente de la ciudad de Corrientes en la época del proceso de reorganización nacional, aquí, que los colectivos eran varias empresas y los colectivos, bueno, que cumplían un servicio que yo digo que hoy es mejor. Hoy tenemos una empresa, si se quiere, monopólica, el grupo ERSA, que tiene todos los servicios de colectivos, pero creo que, reitero, no sirve esto para justificar mi llegada tarde al programa, porque te pido disculpas a vos, a la audiencia, tampoco es un llamado a abstención o una observación, si se quiere, a la administración Tazano, que yo comparto de las últimas administraciones municipales de los últimos 12 años, es la más eficaz, a mi juicio la más prolija en todos los ámbitos, tanto en lo cultural, en lo deportivo, lo que se está haciendo en los barrios con el pavimento y todas esas cosas, es realmente elogioso. Pero también, así como aplaudimos aciertos y festejamos virtudes, yo creo que una prensa responsable tiene que hacerse eco también de la vecindad y reitero, los vecinos de Laguna Seca, el señor Amarilla, que nos está escuchando también seguramente va a compartir conmigo el criterio, un poco molesto, ¿no? Le reitero entonces, Intendente, esa inquietud en su agenda futura, después que salgamos de esto, que es lo más grave. Y otra cosa que quiero destacar, porque escuchaba que hay clase, que no hay clase, que 200 personas... La comunidad internacional está felicitando la actitud del gobierno del Paraguay. La comunidad internacional está felicitando la actitud del gobierno del Paraguay que cerró fronteras. En Buenos Aires, los jugadores de fútbol y los clubes de fútbol y la AFA mañana se reúnen para ver si suspenden, si no suspenden el partido y para ver si un espectáculo cultural, artístico, musical, con 200 personas ya está bien, porque si hay 201 se pueden contagiar y nuestro vecino Paraguay metió cerrojo a todo y reitero, hoy la comunidad internacional felicita al Paraguay y hay cosas que debíamos imitar nosotros también. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. No, con respecto al transporte, no es que después que salgamos de esto. Nosotros estamos en esto. Nosotros, no es justificativo, heredamos un contrato de muchos años y hemos tratado de ir corrigiendo todas estas cosas. De hecho, antes ni siquiera había inspectores preparados para controlar el transporte. Tuvimos que entrenar eso y estamos en esto. Inclusive hay sanciones, hay multas que antes no había. No tenemos una conducta connivente con la empresa, sí una conducta responsable y buscando el trabajo en conjunto y de cooperación y tratamos de ir corrigiendo todo este tipo de problemas, la frecuencia de los vehículos, el estado de los mismos y obviamente que es una gran preocupación. Y ahí te cuento una cosa que es muy poco debatida. Durante el gobierno de la Presidente Kirchner, ustedes saben que había muchos subsidios al transporte. Luego el gobierno del Presidente Macri fue retirando eso y se arriba al final del mandato con mucha quita de subsidios y eso se pasa, esos montos a las provincias. Entonces, y ahora este gobierno mantuvo esos últimos subsidios que quedaban. Entonces, con los reclamos salariales de los choferes, las actualizaciones, imagínense ustedes que estamos en inflación. Esto hace que los subsidios se tengan que actualizar permanentemente y ese es un punto de tensión permanente en el cual estamos en el medio de toda esta situación. Pero bueno, gracias a la decisión, el apoyo del gobierno provincial, nosotros, la empresa, estamos tratando de ir sorteando esta situación. No obstante eso, no debería influir en lo que vos te quejas, que es la frecuencia y que bueno, estamos tomando nota y vamos a seguir. A pesar del tema dengue, transporte para nosotros es un tema esencial porque tenemos estudiado que casi el 50% de los correntinos se mueven en ese transporte. Y además, además, el mundo, el mundo tiene que privilegiar el transporte público porque eso es ambientalmente bueno, disminuir el tema del tránsito particular, sea autos o motos, disminuir el acceso del tránsito particular al centro, por ejemplo, acá que estamos en zona de microcentro, y todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso tenemos que tener un transporte público que para el vecino sea mejor, el transporte público que sacar su vehículo particular, sea el que sea, y movilizarse en eso. Aquí está un mitad correntino y un mitad formoseño, ¿no? Que es mi conductor, el conductor natural del programa. Yo soy un columnista nomás. Y Formosa también, ¿hay colectivos con aire acondicionado? Hace muchos años, sí, ya hace muchos años. Y eso también, y acá una empresa creo que tuvo un intento. Pero yo le quiero decir algo, Intendente. De paso, como buen vecino, como buen contribuyente, no lo tome como una queja, y le digo que yo soy beneficiario del 15% del pago anual porque tengo mis impuestos al día. O sea que yo estoy de acuerdo y lo felicito por su gestión, los barrios, las conexiones, toda la cosa que se ha hecho en esta administración, después de muchos tropiezos, después de muchas marchas y contramarchas de anteriores administraciones municipales. Y esto, más que como queja, tómelo como una opinión inquietante, si se quiere. No, no, no quiero usar el calificativo queja, sino una preocupación inquietante de muchos vecinos. Yo personalmente hoy no puedo usar el vehículo, pero tengo vehículo. Pero hay gente que se mueve sí o sí en el transporte público. Y reitero, ha sido siempre el talón de Aquiles, si se quiere, de Raúl Papini en adelante, con la recuperación de la democracia. Y yo recuerdo, y usted seguramente también va a recordar, esa famosa Lula, que le llamaban a la grúa en referencia al doctor Gómez. Yo iba mucho tiempo a la casa del doctor Gómez porque su esposa fue mi maestra. Él vivía a una cuadra de la escuela Belgrano. Entonces iba siempre, ahí había una relación. Y festejábamos esa Lula, que salía a recolectar vehículos mal estacionados, etcétera, etcétera. Y, en cierta manera, Luli, con la Lula, también tenía bajo la lupa a esas empresas de colectivo que eran varias, ¿no? El Tau, la empresa Ibarba, que era la línea 4 que iba al cementerio. Feli González, con la empresa San Jorge, el colectivo 10. Los Piquio, con el colectivo 8. El 9, con la empresa Evarese. Y después el grupo Romero, si se quiere, Antonio Romero, que era el número 1, el colectivito verde. Y el 2 y el 3 de Mario Romero, que hacían la calecita, ¿no? Y, bueno, hoy todo es ERSA. Y, de última, está bien la inversión. Yo tampoco estoy tirando el descascote al grupo empresario, sino digo que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las unidades, la frecuencia, la limpieza de esos óvnicos, sobre todo con este dengue, ¿no? Creo que no hace falta aclararle a los oyentes que Ojeda es historiador, ¿no? Porque la memoria que tiene... Tiene que escribir, Ojeda. Tiene que escribir porque, poja, yo me acuerdo cuando usted dice, pero no podría escribir, por ejemplo. Entonces, usted tiene que escribir todo eso. Ustedes saben, bueno, creo que más o menos tenemos la misma edad. Esa época que usted dice, yo recién había nacido, era un bebé de pañales, pero le contaba a mi padre. Yo voy a escribir y le voy a acercar a Anita Laredo o al señor Ríos, que es funcionario de Río Brisco, creo, y la municipalidad que me imprima. Bueno, dejame que haga un aporte. Lorenzo Brisco, Lorenzo. Para terminar con el... Un funcionario muy eficiente también, ¿eh? Para terminar con el tema Luli Gómez. Nosotros lo odiábamos, entre comillas, porque había levantado los carritos de la costanera. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, me acuerdo. Y se podía... No se podía comer, no se podía llevar siluetas, comer nada, claro. Entonces, los que éramos jóvenes, jovencitos, le teníamos una bronca, pues no podíamos hacer nada en la costanera. Pero bueno, ya está. Ahora el intendente... Un intendente que vino a poner orden. El intendente es otro ahora, ¿no? Sí, nada, no, no. Un intendente Luli que vino a poner orden y por eso este que fue cascoteado en su momento, ¿no? ¿Cómo estamos con el plan hídrico, intendente Tassano? Bueno, ahí la verdad que por un lado les quiero contar que tenemos información sobre, entre comillas, el comportamiento del agua en la ciudad que no había. Tenemos todo relevado, hacia dónde va el agua, en las lluvias, toda la medición minuto a minuto. Y esto nos permite eficientizar mucho más los puntos donde tenemos que limpiar, digamos, o desostruir. Desde el primer día contratamos una empresa que limpia y desostruye los pluviales. Ya es conocido, lo hemos hecho varias veces, casi los ductos de menos de 110 milímetros, o sea, un metro diez, totalmente obstruidos. Pero son pocos los lugares, ¿no?, donde realmente colapsan. No, están tapados en los menores de 1 o 10, en casi todos los lugares, los mayores un poco menos. Y vamos limpiando puntualmente los lugares donde hay mayor anegamiento. Ayer estuvimos viendo un barrio donde la acción de los vecinos por ahí está la zanja y obstruyen con su paso para el garaje. Algunos tienen tubos, otros no. Entonces todo eso hace que después termine el agua yendo por la calle o termine drenando a muy baja velocidad. Todo eso estamos avanzando muchísimo en el conocimiento. Y bueno, concretamente, de acuerdo a ese diagnóstico, direccionamos las obras. A veces faltan pluviales, vienen todos por una calle y en la esquina no hay conexión con el otro lado, con la otra calle. Entonces hacemos esas conexiones, los sumideros se limpian. Obviamente siempre se saca muchos residuos, sobre todo plástico. Y después se limpian estos ductos grandes que ya hemos visto, que sacamos heladeras, esqueletos, microondas, todo lo que ustedes quieran. Y todo eso ha mejorado el comportamiento ante las lluvias. Entonces los vecinos saben que este es un trabajo a largo plazo, pero continuamos eso. Y bueno, lo otro muy importante también es la limpieza que decía hoy de los canales de cielo abierto, como el Dumas, como el Cuatro, como el Santo Domingo, ahí en zona de Quinta Ferrer, por dar ejemplos, que han mejorado mucho el comportamiento de la ciudad, digamos, ante las lluvias. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a hablar del tema Santa Catalina. Sí, cómo no. Dale. Es la hora 10, 33 minutos. Muy bien. Hay que decir también que esta entrevista se puede ver por el Libertador TV. Ya está el amigo Fauto acá con todo su equipo. Así que también se puede ver por allí. Quedó pendiente la pregunta sobre la actividad en Santa Catalina por parte de la Municipalidad de Arrasano. Bueno, Santa Catalina tiene varias aristas. Con nosotros suena bien en todas partes. Verano 2020 en LT7 AM900. ¿Cómo actuar ante el coronavirus? El coronavirus se transmite de persona a persona mediante microgotas expulsadas al toser o estornudar. En caso de presentar síntomas respiratorios y fiebre, comunícate al teléfono fijo 03794-974811 o al celular 3794-8951-24. Y el otro, cuidarnos y responsabilidad de todos, gobierno provincial. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días más o menos oscuro el potencial de la gente? ¿Cuántos días más o menos oscuro el potencial de la gente? En seguida, para el final de la gente. Cuando elegís IBEX menos odio, elegís dar más amor. IBEX. La detecta ha sido una pasión de forma de... ...los caminos. Y toda la parte externa... ...se hace la producción... ...y los contras, las manchas, nada mejor. Los pedidos que están avanzando... ...es para vos. Volviendo al barrio... ...para tu familia el mejor caminos. Y eso es otra que haremos que... ...le terminamos... ...que pensar en la recolección de los hijos. Nuevo ala líquido lavado perfecto. Imbatible contra las manchas. La instalación de la televisión digital abierta ahora es mucho más sencilla. Aquí te vamos a mostrar el paso a paso para que veas cómo es sencillo hacerlo. Solamente necesitas tener un cable coaxil con la extinción adecuada para conectar al televisor y una antena apta para TVA. Muy bien, esta es la antena apta para la televisión digital abierta. Tiene que estar instalada fuera de su casa. Ella tiene que estar conectada aquí, como pueden ver, por el cable coaxial a su televisor que, si es la vingadora argentina en tierra del juego, ya tiene el sintonizador TVA incorporado. Encendemos entonces el televisor e ingresamos aquí con el control remoto al botón menú configuración. Bueno, una mención porque un oyente, digamos, pregunta o reflexión. Y vamos a ingresar a la opción exploración de canales o búsqueda de canales. También colaboran con el tema de la limpieza. Bien, de esta forma, muy sencilla, puedes disfrutar de la televisión digital abierta de forma gratuita en tu casa, en tu televisor, con canales de aire, con señal de alta definición. Y entiendo que ahí habrán adherido también a este también. La info más importante a nivel local, nacional e internacional, Seguile también en nuestro portal Radio LTC.